Hoy me levanto otro día siendo mujer Desayuno con otra muerta más por la TV De repente acá no se es tan consciente como estas imágenes, estas fotos tienen un poder simbólico gigantesco No solo Argentina, piensa en toda Latinoamérica Esas chicas están muy solas Esto es una luz que las cargas de energía les da esperanza, es importantísimo Esta semana el presidente argentino Alberto Fernández ha anunciado el envío al Congreso de una ley de aborto legal No es la primera vez En 2018 el Congreso ya aprobó un proyecto de ley presentado por un colectivo de mujeres Pero meses más tarde el Senado lo tumbó Durante esos días Juan Solana salió a la calle con su cámara Para profundizar en el porqué de una de las principales reivindicaciones feministas El resultado, un documental que no oculta su vocación militante Sí, yo lo llamo cine político Es honesto porque anuncia el color desde el título Pero, y es importantísimo decirlo, no es para nada un panfleto Fue mi obsesión durante toda la película Todo lo que dice es 100% fiel a la realidad Lo único que hace es mostrar la realidad que algunos quieren no ver Miles y miles de mujeres pasaron la noche en la plaza esperando que alumbráramos esta ley En Argentina los abortos clandestinos causan la muerte de una mujer cada semana En el cómputo de toda América Latina la cifra sube a una muerte de una mujer por día La ola verde recoge testimonios de supervivientes de abortos clandestinos Familiares de víctimas, activistas por los derechos de la mujer y activistas pro vida Un documental que apela al corazón, pero sobre todo a la cabeza Tan estremecedor como la realidad que muestra Viví situaciones sumamente violentas de las que fui parte Mujeres que llegaban a la guardia Que se habían realizado abortos clandestinos en malas situaciones sanitarias Y todas esas mujeres eran juzgadas, estigmatizadas y maltratadas Desde que entraban al hospital hasta que salían porque habían cometido un delito Hay leyes contra la violencia hacia la mujer Tenemos una ley de educación sexual integral E inclusive tenemos una ley de 1921 que contempla el aborto legal en determinadas circunstancias Una de ellas es ante la violación Una nena de 10 años es menor de edad Si está embarazada es porque fue víctima de una violación ¿Estamos de acuerdo? No hay duda sobre eso La nena fue violada ¿Y si no fuera víctima de violación? ¿Que quiso tener sexo a los 10 años con el abuelo o con el abuelastro? Pongamos ¿Sí? No solo vamos por un nuevo derecho, digamos, por conquistar una nueva ley Como es la ley del aborto legal Sino porque estas leyes que ya tenemos y existen se cumplan María Acevedo Una chica que tenía cáncer y no le han querido hacer el aborto Cuando en la ley eso ya está contemplado La película le habla al sentido común del espectador Le da todos los elementos para que se haga una opinión sobre un tema donde muere gente Y es de buena leche, no le falta respeto a nadie Los que voten por el no, sepan que lo único que están ofreciendo a las mujeres es la amenaza de cárcel Siempre ese sujeto reactivo que está del otro lado, en realidad está quieto Está quieto, no quiere cambiar nada Siempre es más fácil conservar que cambiar Ellos portan el principio del disciplinamiento Entonces cuando la disciplina no funciona, no funciona, cada vez aplican más Es como, bueno, si no me escuchás y hablo te voy a gritar Y si no me escuchás te voy a gritar más fuerte Todo eso produce un amedrentamiento Diputados y diputadas Este es el siglo de los derechos de las mujeres Más tarde o más temprano Las jóvenes que portan en sus mochilas los pañuelos verdes Van a conquistar los derechos que reclaman Una gran parte de nuestra energía vital se va a hacer de cuenta que no nos están molestando Permanentemente un montón de situaciones Pero bueno Fuiste amenazada de muerte Bueno, sí, eso sí Detalle, por ejemplo Sí, pero digo, cuando uno entiende que es disciplinamiento Para eso también está el feminismo Para ponerle palabras a algunas cosas Porque si no lo nombras Es una especie de nube Que no sabes cómo manejarte Cómo defenderte Las dos vidas o ninguna Yo ahí no veo la relación con mi religión No me imagino que Jesús haya pretendido una cosa semejante Entonces eso sí es contradictorio con mi religión Por mis hermanas voy a luchar Porque vivas, no quiero, libres, sin miedo